Oye, mi querido chef, ¿qué nos vas a preparar hoy? Que esto huele delicioso. Hoy tenemos unas tortitas de atún y brócoli con una ensalada de betabel con hierbitas, señora. Para la cuaresma. Sí, no le cambien porque les puedo asegurar que les va a encantar esta receta. ¿Qué les parece si empezamos por el relleno? ¿Vamos? Claro. Bueno, para el relleno, aquí yo ya tengo dos huevitos, 100 mililitros de leche, dos latas de atún ya drenadas, le puse ya tantita sal, zancoché cebolla, media cebollita. Está bueno ponerlo así porque de pronto esto como que endulza un poquito el sabor, la cebollita ya zancochada. ¿Me quieres ayudar? Dándole, meneándole, dándole la vueltita ya que venimos con el ritmo de la taza. Por supuesto. Ok, le vamos a colocar para que pique y le dé un toque como más de la playa, una cucharadita de jengibre rallado. Ah, eso está muy bueno. Qué rico. Ese es el toque diferente. Como un toque Thai. Exacto. Bueno, y aquí le vamos a poner una taza de puro brócoli blanqueado en tantita agua. Mira, vamos a hacerla así. Nosotros en la cocina cuando andábamos así muy apurados, lo que hacemos es lo siguiente. Para no ensuciarnos todas las manos, ponemos el bowl aquí, acercamos la tabla a la orilla. Y lo va a resaltar ya. Pero hay que hacer... Si no hacen... Ah, su sonido no tiene sentido. El brócoli es bueno. Ok, bueno. Y mezclamos y le vas a agregar aquí, ya tenemos dos cucharaditas de orégano, una de pimentón o páprica. Ahorita te voy a dar una chamba, no te preocupes. Todo bien, mi hermano, yo estoy bien. Y lo que hacemos es mezclar todo esto y dejarlo aproximadamente 10 minutos a que se intensifique y la cebolla haga que sude también el brócoli. Sí, la cebolla, digo la sal, para que sude y quede mucho más liquidito. Y luego le vamos a colocar 100 gramos de pan molido y 50 gramos de harinita. Esos son 100. Mira, si quieres, vamos a lograr luego. Me parece un montón, ¿eh? Pero es que es como muy voluminoso. Y 50 de harina. Y 50 de harina. Luego vamos a obtener de media hora que dejamos reposar en frío, porque tiene huevo y tiene leche, también sí es muy importante no romper la cadena de frío. Vamos a hacer unas tortitas irregulares y va a usar algún tipo de aceite de cártamo o de maíz para ponerlas a freír. ¿Sí? Muy bien. ¿Se entendió? ¿Sí? Bien, todo muy bien. Y les diáblales de la temperatura. Siempre tiene que estar el aceite a fuego medio, que no humee, que no se queme, que no llegue a punto de humo. Y que no esté frío, porque si no absorbe mucha grasa. Exacto, para que logremos que sellen y queden con esta consistencia bien bonita, bien durita. Ok, bueno, aparte de la ensalada, que es una belleza. Vamos a poner... Se ve buenísimo esa. Que queda así como la que tenemos aquí presentada. Lo que vamos a hacer es poner en un bowl, ponemos... Yo ya puse un poquito de salsa de soya, voy a poner un poquito más. Le vamos a poner aceite de olivo, puedo usar también aceite de cártamo, aceite de maíz, y tantita miel. Yo sé que eres buenísimo... ¿En qué? ...revolviendo. Depende, depende, ¿en qué, hermano? Tengo una especialidad, no es muy positiva, pero... Ahí está. Ok. ¿Me ayudas, Cindy, a girar esa? Ya, ya la voy. Ah, gracias. Bueno, entonces preparamos este aderezo, le vamos a poner un poquito de jugo de limón y lo que hice yo fue de mi huertita agarrar un poco de cilantro, de perejil, de albahaca, también... ¡Qué rico! ...hierbabuena, y ven, este aliño, este aderezo, es buenísimo. Entonces, todo esto muy bien desinfectado y agarré las puntitas que tienen todavía el tallito que están tiernas. Entonces, ¿ya está? Así es. Muy bien. Uy, lo haces muy bien. Tú sabes que es una cuestión nada más de ritmo. De revolvedor. Ok, le ponemos cilantro, la pura hierba con la parte tierna, así, muy bien, muy bien, muy bien, hierbabuena y demás, y eso nos va a servir, lo dejamos macerar unos cinco minutitos para luego utilizarlo, combinarlo con betabel. Delicia y huele delicioso. ¿Quieres probar, Andy? ¿Ya? Sí, quiero. Mira, tengo aquí el que ya te ha servido. Esto, querido chef, le quita también el olor un poco al brócoli, ¿no? Sí, tú que no te gusta el brócoli, huele fuerte, ¿no? Que no te gusta el brócoli, si no te gusta, sí puede ser que, pero no tanto. Es que sí huele, o sea, sí es amarrador. No, en serio. Es que tú eres melindroso, el negro. Es que el negro, el brócoli, mira, prueba la ensalada solita, así. Tienes que probar. Yo la probaría solito, ¿qué te parece? Sí, porque el brócoli, ya me dijiste que no es de tu favorito. Pero si te inflama el brócoli, ponle cominito recién molido por arriba y ya. Ah, ahí está. Y si comes betabel, no te asustes cuando vayas al baño. Ajá. Ahí está, entre que inflama el brócoli, que te expanda el... Muy bien. ¿Qué tal, eh? Deli, deli, y van a encontrar la receta en nuestras redes sociales. Delicioso. Muy rico. Bueno, mi queridísimo Yogi, vamos a recibir a nuestra invitada de Pienso en Ti.